Auri, 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 A ¡Feliz cumpleaños a ustedes! muérdele por hoy muérdele Avery muérdele muérdele 1...2...4...4...3 1...2...3 ¡Venga, se lo va a hacer! Ahora y se lo vea ¡Feliz cumpleaños a ustedes no va a pasarle! ¡Feliz cumpleaños a ustedes! ¡Feliz cumpleaños a ustedes! ¡Feliz cumpleaños a ustedes! Ven Nory, ven. Agárrate el copete también. Muérdele. Alcá se quedó con la tía. Se quedó con la tía. No, se golpeó con la tía. ¡Mamá! Muérdele. Ven Nory que puede. Muérdele. ¿Quién es mordido? No, yo está llorando el güey. Mira, se está llorando el güey. No, se está hecho por la tía. ¡Qué pasa! las vegas, las vegas bueno, ella solita como decía mira mi pastel, tan-tarán-tarán a ver, mira lo que es esto hasta atrás de un buen par, la viada a ver, mira lo que es esto